Poco a poco vamos conociendo más detalles sobre el estado de salud de Silvio Berlusconi, que continúa ingresado en la UCI de un hospital de Milán. El ex primer ministro italiano padece leucemia y, según ha trascendido, ya está siendo tratado con quimioterapia. El ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, ingresado este miércoles en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad de Milán, padece de leucemia y ya ha comenzado los primeros tratamientos de quimioterapia, según informa la agencia de noticias Anzcronos. Según ha informado esta mañana, su compañero de partido y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha pasado una noche tranquila y en condiciones estables. Berlusconi, de 86 años, ya estuvo hospitalizado entre el 27 y el 30 de marzo y, a su salida del centro médico, declinó a hacer declaraciones a la prensa.